Heavy Metal, my friend. Hoy hablamos de un disco de metal que va a lanzarse por crowdfunding. Está lanzándose en Verkami, ¿de acuerdo? Vamos a apoyar esta campaña para llegar al 100% y además analizaremos sus tres claves de éxito. ¿Os apetece que lo veamos? Pues vamos a por ello. La campaña es para el nuevo disco de la banda Reveal, llamado Overlord. Y la primera clave que destaco es que están prácticamente en el 100% con todavía 27 días por delante. Así que la estrategia ha estado bien planteada. La segunda clave es el trabajo de comunicación. Como veis en su Facebook, en la primera actualización que vemos están hablando precisamente del 95% que llevan recaudado. Y como tercera clave destaco el vídeo, un vídeo muy directo y que transmite el mensaje de la campaña a la perfección. Y ahora vamos a aportar en directo con la recompensa de 16€. Simplemente tenemos que darle clic y básicamente diciendo que somos usuarios de Verkami, podemos iniciar sesión y con Paypal pagar y aportar en directo. Y ya está, ya somos mecenas. ¡Ay, qué bien siente apoyar una campaña y hacerla llegar al 100%! ¿Qué os ha parecido la campaña? ¿Qué os han parecido sus tres claves de éxito? Ya sabéis que podemos comentar lo que queráis aquí abajo en los comentarios. ¡Feliz jueves!